Ay déjame decirte que has llegado a mi vida en el momento exacto Oye déjame decirte que has cambiado mi mundo y todo lo has cambiado Porque no me ha ido muy bien en cosas del amor Porque un día mi corazón al fin se lo entregué Pero lo volvió papel y no volvió a creer Y todo se nubló y el sol se me apagó Pero al fin llegaste tú a llenar mi vida con tu amor Para comer melosa y corazón